Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las 24 horas de Le Mans 2020 Bueno, como sabemos el ganador fue el equipo Toyota Kazoo Racing y bueno, que fueron unas 24 horas de Le Mans una edición 2020 para el recuerdo y bueno, vamos a contar los puntos más reseñables de esta especial y complicada versión 2020 de esta famosa carrera de resistencia y bueno, ahora sí empezamos, bueno Bueno, todo Toyota venció por tercera ocasión en su historial en las 24 horas de Le Mans Logrando de manera consecutiva una edición de batalla, bueno, que va a ser recordada durante los siguientes años tanto por celebrarse en septiembre por segunda vez en su larga historia como por la dificultad para llevarse a cabo no logrando tan siquiera llegar al máximo permitido a la parrilla Bueno, como sabemos el automóvil número 8 volvió a repetir victoria pilotado por el suizo Sebastián Buemi, el japonés Kazuki Nakajima y el neozelandés Frendon Harley que sustituyó al asturiano Fernando Alonso respecto a las dos versiones anteriores Bueno, se trata de la tercera competencia Le Mans para los dos primeros competidores y del segundo para Brendan que ya lo ganó en el año 2017 en ese entonces con el equipo Porsche que ya no está en el WEC Bueno, de los 59 inscritos, solo 44 pasaron por la bandera cuadros y uno de ellos fue el Ferrari del español Miguel Molina que cruzó la meta en el cuarto puesto de la categoría sería descalificado por no llegar al parque cerrado un número alto teniendo en cuenta el bajo nivel de varios participantes así como la escasa preparación bueno, que es que si bien se esperaba una carrera salpicada continuamente por la lluvia ni por la tarde ni por la noche apareció ese líquido elemento bueno, siendo la prueba finalmente en seco de principio a fin y con menos interrupciones de las fatiginadas hasta el punto de quedarse a una sola vuelta de distancia marcada por el Toyota ganador en el año en la edición 2018 y a solo 10 vueltas del récord absoluto del Audi R15 de la temporada 2010 bueno, guión con similitudes respecto al año anterior porque el número 7 que fue pilotado por el inglés Mike Conway el japonés Kamui Kobayashi y el argentino José María Pechito López lideró la carrera cuando la máquina número 8 sufrió un pequeño contratiempo que le hizo escaparse la victoria con todo en la mano Toyota detecta una avería en el turbo y procede a cambiarlo perdiendo esta máquina prácticamente todas las opciones del triunfo bueno, de hecho con el ritmo en la mano iba a quedar incluso apeado al podio antes de la buena actuación de los Rebellion de los cuales el de Bruno Sena, Nato y Meneses logró la vuelta rápida de carrera acabando en el lugar número segundo bueno, el segundo de los autos de Rebellion sufrió una salida de pista en la última hora de carrera con deletraz al volante después de entrar en la zona de pits para que se revisen los daños la máquina se negó a arrancar perdiendo valiosísimo tiempo que permitió que el Toyota entrara en la lucha bueno, la presencia del automóvil de seguridad permitió un último relevo a cuchillo entre los automóviles de las marcas Toyota y Rebellion y bueno, separado por atrenas 3 segundos sin embargo, el ritmo del automóvil híbrido fue demoledor cruzando la meta con 69 segundos como ventaja bueno, a los fanáticos a la carrera de resistencia no les habrá sorprendido el triunfo de United Autosport el equipo del máximo responsable de la marca McLaren en la competencia Zac Brown como sabemos esta estructura deportiva había crecido notablemente en los últimos años y sus buenas actuaciones han sido constantes también en la European Le Mans Series bueno, la alineación compuesta por Hanson al Buquerque y Paul Di Resta se llevó la victoria a la categoría con apenas 32 segundos de ventaja sobre el conjunto Jota frustrando las esperanzas de Goodyear de lograr el triunfo en su retorno a la competencia bueno, el United Autosport montó a Philip Hanson en su último relevo es el piloto que soporta de manera económica al equipo pero también el menos talentoso de este mismo por lo que parecía arriesgado otorgarle el relevo en el que todo se decide y la decisión pudo costarle muy cara cuando al conjunto Jota anunció que salían de casa por el liderato y que decían no tenían que volver a parar en los pits bueno, cuando el líder realizó su última carga de combustible Davidson Davidson estaba pegado el piloto amateur contra el corredor profesional bueno, en el equipo Jota ya lo celebraban pero sin embargo se trataba de un truco bueno, la alineación de Davidson, Da Costa y González también tenía que parar en los pits y solo trataban de poner en bajo presión a Hanson algo que hicieron y que casi le sale bien porque el competidor se saltó varias curvas del trazado y se le vieron algunos errores menores en el pilotaje pero no fue suficiente y Jota se conformó con el segundo puesto lo cierto es que hubiera sido un cierre perfecto temporada para Antonio Félix Da Costa que es el flamante nuevo campeón de la Fórmula E y que realizó una notable actuación teniendo que conformarse finalmente con un nada merecedor segundo lugar bueno, un desafortunado accidente en la última parte de la carrera de Aylen que cuando rodaba en el tercer lugar permitió que el último cajón del podio se lo llevase el Panis Racing del equipo del ex competidor de Fórmula 1 no con Yamin, Canal y Vaxivier al volante con la miel en los labios se quedó el equipo Signatec que casi ve la gloria después de una carrera marca en la que perdieron todas sus opciones al comienzo de la competencia y bueno, teniendo que realizar una parada en pits para reparar que les hizo perder muchas vueltas bueno, el número 50 de Richard Mile concentró una gran parte de la atención una alineación completamente femenina sobre una máquina prototipo bueno bueno, las integrantes debutaban en este famoso circuito semipermanente y su experiencia se limita a un par de pruebas menores bueno, además fruto de la lesión de Catery Lech el trío ni tan siquiera había competido junto y bueno unido a los LMP2 más rápidos de la historia y a unas previsibles condiciones meteorológicas bastante adversas hacían que resultase muy complicado ser optimistas sin embargo Sofía Florsch, Tatiana Calderón y Bates Bates K. Wieser lograron atraerse del entorno centrando en su propia carrera para sacar resultados bastante positivos cierto que cierto es que se percibía el evitar cualquier tipo de riesgo siendo el objetivo llegar a meta más que competir lo que no les quita a la gran mayoría de los que intentan fallar en el camino bueno y contra todo y contra todo pronóstico quiero decir las tres corredoras corredoras debutantes completar una carrera sin un solo error destacando la actuación de la competidora colombiana que según iba avanzando la carrera iba se iba encontrando mejor y lograba mantener un ritmo más alto así como marcar vueltas rápidas bueno establecida las bases queda mejorar el resultado el el noveno lugar que cosecharon cambiando el objetivo de llegar a meta minimizando los riesgos por el que competir pasó ese paso necesario para contrarrestar las seis vueltas que las separaron del triunfo o las cuatro hasta el podio será interesante ver cómo avanza el proyecto en su segunda participación bueno bueno en cuanto a bueno Roberto Meri realizó su segunda participación o sea participación en las 24 horas de Le Mans como sabemos el competidor español se lo se lo ganó después de protagonizar una sustitución de última hora en el equipo Eurasia Motorsport en la en la carrera de Spaff Rackor Champs el conjunto quedó bastante contento con la integración de Roberto Meri así así como por los consejos dados a Yama a Yamanaka el el piloto que financia a este conjunto que le ofrecieron de manera inmediata participar en las 24 horas de Le Mans como en su primera participación no había ni remota posibilidad de luchar por el triunfo ni tan siquiera por una presencia en el podio quedando por delante del resto de dejar huella quedando por delante el reto de dejar huella en la competencia desafortunadamente con un chasis Liger de rendimiento inferior a los de ORECA 24 inscritos 20 ORECA 3 Liger y un Dallara ningún Riley algo que algo que daría para artículo del éxito de la FIA en su manera de lesligar no legislar quiero decir los el MP2 iba a ser bastante difícil sacar la cabeza cuando ya estaba liderando la competencia bueno pero lo cierto es que el trabajo de Roberto Merit fue totalmente sobresaliente no solo fue el competidor más rápido de los nueve que montaban ese ese chasis sino que su relevo nocturno fue escandaloso siendo en cierta fase de la carrera el piloto más rápido en la pista doctorándose durante la noche con con dos quintuples relevo con las mismas gomas bueno forzando la maquinaria ya que ya que el competidor japonés no estaba autorizado a competir durante la noche debido a sus malos tiempos que en una época sin menos urgencias hubiera hubiera supuesto el no ser autorizado a correr bueno Roberto también dejó su marca eso sí más difícil que que ve más difícil de ver que en su anterior participación con un piloto que rodó que rodó por unos 20 segundos por giro más lento que Roberto Meri luchando con su salida de pista con un chasis de rendimiento muy cuestionable el cruzar la línea meta en el en el decimocuarto puesto a 19 giros es casi milagroso y ojalá suficiente para que para que el ganador de de la fórmula 3 y ex competidor de la fórmula 1 tenga finalmente acceso a una alineación deportiva bueno bueno en la categoría GT pro protagonizó una de las batallas más cerradas durante toda la carrera pero fueron los incidentes de terceros quienes decantaron la balanza dejando por delante a a la máquina de el equipo o sea de Martin Lin y Tain quien ganarían la carrera por un minuto y medio de ventaja sobre el Ferrari de Pierre Guidi Alessandro Pierre Guidi Bruno Serra y James Calado el segundo la segunda máquina de Aston Martin completó el podio nuevo éxito de esta de la firma británica cuando su programa está más en duda que nunca con una con un fabricante que ya se borró de los hypercars y que parece querer centrar todos sus esfuerzos en la fórmula 1 bueno el gte AM también ganó con un Aston Martin del conjunto TF Sport habitual del International GT Open con el turco Yoluk y el irlandés Eastwood al volante bueno acompañado para la ocasión por Adam esta categoría también focalizó la tensión en la última hora de carrera con una cerrada lucha por las por las plazas segunda y tercera en juego llevándose el premio el Porsche de Ried Pera y Campbell y con el Ferrari de Perrodo Collar y Nielsen completando el podio apeando del mismo al Porsche de Perfetti Temborde y Cairo y el regreso a la bandera negra bueno uno de los favoritos a la victoria el equipo Jackie Chan de Hopin Tung Aubrey y Stevens sufrió un problema durante la noche pilotando completamente a oscuras en una imagen estremecedora el piloto al volante decidió detenerse y pedir ayuda al equipo en ese momento un integrante de este conjunto se acercó hasta la posición de la máquina dándole aparentemente una batería al piloto con la que consiguió llegar a los pits bueno aunque un piloto puede reparar la máquina la asistencia más allá de boxes está completamente prohibida y esta maniobra que en el pasado hubiera sido inadvertida en esta ocasión fue observada por un auxiliar que nos dudó en transmitirlo a la dirección de carrera el cual optó por desclasificarlo directamente especialmente después de admitir los hechos el responsable de ese conjunto por cierto no el equipo Baicoles tampoco terminó en esta edición aunque esta vez casi llegan a 7 horas y con esto me despido adiós que me fuera chao